En las cumbres de un verde mesquite, tristemente cantaba un jilguero Y decía que sus cantades tan tristes, como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque Dios y Jesús de quererte, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, viene mi vida, mira que sufro por todo el tono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Y aunque sea tu querer mi castigo, por el plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, viene mi vida, mira que sufro por todo el tono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Vuelve, vuelve, comenta de tu fleetas Vuelve, voy a dar un volumen Vuelve,ركuksen, amigos